¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Chile! ¿Cómo están? Aprovechen de tomar agüita. Voy a ver si me veo completo, ya que soy cortito. ¿Me veo, Carlos? Mi manager. Manager. ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Actitud ahora. Actitud. Chile, México, todos los países que me siguen... Ahora puedo hablar inglés. Hola, ¿cómo estás diciendo? ¡Oh, sí, sí, sí! Ustedes sí me entienden. Me siento en mi mundo. ¡Ok, Chile! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Todo de nuevo desde el principio? ¡Vamos! 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 I spent oh so many nights thinking how could you do your own, but I grew strong I don't know how to carry on Push, 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 push I don't want to forget, I don't want to forget I don't want to hide 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 I'm not on my life to live I'm not on my love to care I will survive I will survive Hush, 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 hush I can't do the other way I can't do the one you see I don't want to ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? ¿Estás listo, gente? Dije que en verdad. Ahora se viene el cierre. ¿Están listos? Ya bailamos. Ya fui sexy. Ahora se viene el perreo. ¿Estás listo, gente? No soy Daddy Yankee. No soy Nicki Minaj. ¡Vamos! ¡Vamos! Te ruego. No soy yang thinking. No. Pero saludan a production. No. 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 Pérez, Pérez, de nuevo todo, con el sudor, ahora sí, ¿ok? ¡Vamos! ¡Vamos! Como hombre, como hombre. ¡Vale, Marcela! ¡Vale, Marcela! ¡Vale, Marcela! ¡Vale, Marcela! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mi chile! ¡Vamos! 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 ¡Toma aire! ¡Precita! ¡Vas! ¡V bareбоах! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Muy! Tranqui, yo puedo hacerla, hey, yo puedo hacerla, yo puedo hacerla, yo puedo hacerla, yo puedo hacerla, yo puedo hacerla. Ok, ok, ay, 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 que ningún baboso se le pague, la disco sabe que mi familia laga, y los hombres los tienen de hobby, y en la muerte ya es como un night hobby, y tú la ves bebiendo de las botellas, pero ni las niñas quieren tu bella, el amor te brinca y el señor a la cédula, pero el amor es mi fédula. Ella está soltera, antes que yo se puse la desmoda, lo que me muere como el joda, y llega a ponerse las ajo de espada, se trae pa' la mesa y que se joda. El perreo no se quita, fumirse pa' una de agita, el amor te necesita, pero por ahora está solita, ella perre sola. Ella perre sola. ¡Otale! Tiene una amiga pura amática, y otra que casi ni habla, pero los que son vinas diablas. Y ahí se puso a mi ni falta, los fillies en los libros de la cuarta. Y me dice papi, a mi figura como a ti. Por el chilo que a ella no le importa, vamos a pelear la vida es corta. Y me dice papi, a mi figura como a ti. Después de la noche no se comporta, vamos a pelear la vida es corta. Tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo, antes tú me querías. Ahora en tu casa. Ahora en mi mosquero, no. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. ¡Esta lo rolo! Tú me querías. Por el chilo, no. Tranqui. Yo puedo sola. 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 Aquí tú Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayendo a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Chao Chile Y me solté el calor Mi tina me caí no me buscó en la montaña Como la tele que camina hacia la puerta Escucha, gritarme, pero buscando Pero acá voy para entender Que mi tina me tomo caída No me asustan en la arena ¿Dónde puedo? Y tú me dirigirá Mírame, mírame porque es lo que soy Si no por ver como se mira, ni tiempo más Mírame, mírame, mírame porque hago lo que como si se crea Mírame, 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 mírame No uno solo, si no me hagan y no me hagan y no me hagan Pero hagan y no me hagan y no me hagan y no me hagan No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, adiós, chile y el mundo, porque hoy puedo decir, chile y el mundo, adiós, caso cerrado. Muchas gracias.